Posado del equipo de ventajas de viajar en tren. Ritz Moreno debuta en los cines con esta película inclasificable, que adapta al cine el libro homónimo de Antonio Orejudo, con guión de Javier Gullón y con todo el equipo técnico de la premiada Handia. De hecho es tan triste que en el tráiler pusimos lo de comedia, drama, terror, thriller. Aunque él se queda con la definición de un espectador japonés. Como Disaster Movie. Y me gustó bastante. Sí puede ser una película de desastres. La historia comienza cuando Helga Pilar Castro, que acaba de internar a su marido, Kim Gutiérrez, en un psiquiátrico, conoce a Ángel San Agustín, Ernesto Alterio, un psiquiatra que trabaja en el mismo centro. Es una mujer que está muy necesitada de afecto, teme mucho a la soledad, entonces ante eso prefiere sufrir una anulación, una humillación, Su necesidad casa muy bien con la necesidad de Helga. Él es alguien que necesita dominar, de hecho está rodeado de perros, porque con los perros él se siente el jefe de la manada, y encuentra una persona cuya necesidad de afecto la convierte en alguien manejable. Luis Tosar, Belén Cuesta y Macarena García completan el reparto del filme. Dentro de esta rareza y de esta peculiaridad, que es la película en sí, hay una crítica y hay una defensa y hay un espejo, y creo que el mensaje llega de una manera más fuerte por el propio impacto de cómo es la película. Yo que soy muy fetichista. Una película sobre desequilibrios mentales y amores disfuncionales, que se vale de casos de maltrato, fobias y filias. Temas profundos que Moreno rechaza juzgar y que matiza con un ejercicio de divertimento puro.